Estamos con el señor René A ver señor René, hace cuantos años vino usted a consulta con nosotros? Estamos hablando de un promedio de... Tres años más o menos Hace tres años, y como vino? Con un dolor de cintura tremendo Prácticamente imposibilitado para caminar ¿Cómo caminaba? Prácticamente doblado No podía hacer las labores cotidianas normales No se podían practicar ¿Y qué le dijeron allá? ¿Qué le decían? ¿Qué tenían que hacerle para curarlo? El doctor me practicó un ultrasonido de mi cintura Y salieron de tres a cuatro... Sería un MRI Exactamente ¿Cuántas hernias? Salieron de tres a cuatro hernias ¿Y qué le dijo el doctor que tenía que hacerle? Había necesidad de practicar cirugía Un ácido Para tener una rehabilitación completa Ok Entonces vino con nosotros ¿Y aquí qué le dijimos? Hace tres años Aquí el doctor me chequeó eso Y él dijo que tenía un tratamiento Que si soy honesto No sé qué tipo de tratamiento fue Pero fue un tratamiento Antibióticos Antibióticos por tres meses Y ahorita soy Tengo la Por la libre palabra de decir que estoy al cien curado Hace tres años Hace tres años Ya no le volvieron los dolores de la hernia Definitivamente no Entonces lo curamos de las hernias De la hernia de la columna Correcto Perfectamente bien Perfecto Pues muchas gracias Que nos está Este... Dando este testimonial Para que la gente vea que aquí sí curamos las hernias de la columna Lo curamos con antibióticos Hacemos varias cosas también Pero ¿Y le dimos medicina para el dolor? No, bueno No No, no, nada más Tres meses de antibióticos Y fue todo Y hasta la fecha después de tres años Normal Todo normal Todo perfecto Mi vida es normal Yo hago todo lo que es normal La vida normal de cualquier persona ¿Nos ha recomendado aquí gente para el Hospital México? Ciento por ciento Pues muchas gracias